El edil capitalino José Antonio Hernández Fraguas indicó que ya se abrió el basurero municipal y que a la brevedad se regularizará el servicio de recolección de basura. Señaló que la zona más afectada por el cierre del basurero municipal es el mercado de la central de Abasto, porque es donde más se acumula la basura. Dijo que el programa emergente que implementó el municipio de Oaxaca de Juárez ha funcionado muy bien. Urgió a insistir en la separación de la basura, además de agradecer la suma del pintor Francisco Toledo, así como la brigada de jóvenes denominada Los Antigandallas y organizaciones civiles que se sumaron a esta iniciativa. Sin embargo, el edil reconoció que aún falta mucho para generar conciencia en la población en el tema de la separación de la basura. Hernández Fraguas fue contundente al decir que no criminalizó el tema de la basura, que solo aplicó las normas como es su obligación y que hasta el momento hay sanciones a la ciudadanía que tira la basura en las calles, pero que ningún arresto se ha dado por este hecho. Respecto a la implementación de un nuevo proyecto para la ubicación de un nuevo basurero, mencionó que el municipio de Oaxaca de Juárez no ha adquirido algún predio donde se pueda instalar un basurero, pero que trabajen en este tema en coordinación con el gobierno estatal. Esperamos que ya se pueda empezar a depositar nuevamente la basura. El Estado el que está llevando la concertación con estos grupos, nosotros por supuesto manifestando nuestro total respaldo y disposición para que lo que nos toque lo hagamos y lo que tengamos que cumplir pues también atendiendo a los compromisos que se hagan. El depósito final de la basura se convierta en un espacio de presión que le causa daño y agravio a todas y a todos los vecinos de todos nuestros municipios. Hernández Fragua se aclaró que el problema no solo es del municipio de Oaxaca de Juárez, explicó que son ocho municipios los que depositan sus residuos en el basurero de la Vicente Guerrero. Y todo de una manera muy importante sigue tirándose la basura en la calle, lamentablemente seguiremos insistiendo y estamos ya, como lo anuncié también, haciendo el operativo para vigilar sobre todo en las noches y a quien se descubra por supuesto que será citado ante el juez municipal, se inicia todo un procedimiento, puede ir desde una amonestación, una multa hasta un arresto de 36 horas a quien se descubra tirando la basura en la vía pública. Perdón, y no es que criminalicemos la basura, porque luego por ahí nos cuestionan, no se trata de eso. Por eso hay que recordar que las autoridades solo podemos hacer lo que la ley nos permite y esto estando en una norma, pues lo único que hay que hacer es aplicarlo. No invento sanciones, ni criminalizo nada, estamos aplicando los reglamentos como es debido y como es nuestra obligación. Y por supuesto ha habido sanciones desde multas, todavía no hemos tenido la posibilidad de un arresto de estas consecuencias, pero sí ha habido sanciones ya de multas y procesos que en donde la propia ciudadanía viene, reconoce que cometió la falta y entonces probablemente con una simple amonestación se pueda resolver. En el tema de las lluvias, el Edil reconoció que hay un problema de bacheo serio a causa de estas. Anunció que siguen con la aplicación del programa de bacheo. Al momento informó, se han invertido en primera instancia más de 9 millones de pesos, tapando más de 7 mil baches. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.